Hola, muy buenos días. Las exportaciones de aceite y subproductos del girasol están atravesando un gran momento y marcando el nivel más alto en casi dos décadas. Esto es impulsado básicamente por una fuerte suba de los precios internacionales. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en lo que va de la campaña comercial 2023-2024, se llevan enviadas al exterior 989.000 toneladas de aceite y casi 962.000 toneladas de subproductos. Esta es la mayor cifra en 18 años y apenas 80.000 toneladas por debajo del récord que fue durante el ciclo 2005-2006. Según la Bolsa Rosarina, la dinámica macroeconómica argentina y la escalada en los precios internacionales se conjugaron para redireccionar la oferta de derivados de girasol hacia el resto del mundo. Así es que desde enero hasta ahora se exportó el 70% de lo producido en las plantas industriales de Argentina en aceite y en subproductos de girasol. Esto es 13 puntos porcentuales por encima del promedio histórico. Precisamente un aspecto que resalta el documento es que este flujo exportador no se traslada a un aumento de la molienda que se mantiene estable. En concreto, en lo que va de la campaña 2023-2024, se procesaron 3,2 millones de toneladas de girasol en la industria local, ligeramente por encima del promedio del último quinquenio. Un factor clave a tener en cuenta a la hora de analizar este salto de precios es que la producción de girasol a nivel mundial retrocedería casi 10% en la campaña 2024-2025 y son Rusia y Ucrania quienes explican la mayor parte de estos recortes. Estos dos países representan además el 70% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Esta coyuntura se ve reflejada en las cotizaciones FOB del aceite de girasol argentino que en lo que va del año lleva acumulado un aumento del 45%. De esta manera, actualmente una tonelada FOB de aceite de girasol ronda en su cotización los 1.140 dólares cuando recién en mayo logró perforar el techo de los 900 dólares. Los saludamos desde Trenquelauken. Buen día para todos.